¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Iván. Este es un video tutorial de H5P y lo presentamos desde la propia web de H5P, h5p.org. Podemos ver un par de ejemplos aquí en la página principal. Este, el video interactivo, y también podemos ver este Memory Game. El Memory Game no es más que un juego de emparejar, de buscar las parejas. Una vez finalizado, nos da algunos resultados, como por ejemplo, el tiempo empleado, las vueltas que le hemos dado a las cartas. Bien, estos simplemente son dos ejemplos dentro de lo que es toda la gran cantidad de ejemplos que tiene H5P. Podemos ir aquí a la parte superior del menú, ejemplos y descargas, y podemos ver que hay una página donde están todos los distintos tipos de ejercicios que se pueden hacer con H5P. En esta parte superior están destacados los principales, que son las presentaciones, los videos interactivos y los juegos de memoria, como hemos visto anteriormente. Pero aún hay más tipos de ejercicios en H5P, como por ejemplo, son todos estos. Tenemos una gran ventaja, y es que aquí arriba tenemos un submenú donde podemos filtrar por el tipo de ejercicio que estamos buscando. Por ejemplo, juegos, multimedia, preguntas y social media. Nada más que es un pequeño filtro para ayudarnos a buscar mejor el tipo de ejercicio que queremos hacer. Bien, sin más, nos vamos a la presentación. Bien, en esta presentación lo que pretendo es mostraros que H5P es una de las herramientas muy importantes que se usan en el proyecto UpToYou. El proyecto UpToYou es un proyecto europeo financiado por el Horizonte 2020. Muy bien, al grano, H5P, ¿qué significa? H5P significa HTML5 Package, lo que viene a ser que es un paquete de contenido de HTML5, creado con HTML5. ¿Y qué es H5P? Pues H5P es un paquete de software, o también considerado un servicio, creado en HTML5, que es gratuito y está bajo la licencia MIT. ¿Para qué sirve? Pues para crear, compartir, reutilizar aplicaciones y contenido HTML5 de forma amigable y fácil. A la par, crear experiencias web interactivas enriquecidas de forma más eficiente con solo el uso del navegador. Muy bien, pasemos a la acción. Vamos a mostrar ahora un ejemplo. Vamos a crear un ejemplo de tipo de ejercicio true-false, donde el ejemplo será este. H5P es gratuito, verdadero o falso. Muy bien, vamos allá. Bien, esta es la web. Y para hacer el siguiente paso, lo que necesitamos es crear nuestra propia cuenta. Por lo tanto, podemos ir aquí, al menú arriba, crear nuestra cuenta, y veis que en pocos campos podréis obtener vuestra propia cuenta. En mi caso, yo ya tengo la cuenta hecha. Entonces, me voy a login. Una vez que ya tenéis la cuenta creada, os logueáis, y aquí tenéis vuestro espacio personal. Aquí tenéis vuestros datos personales, fotos, localización, etc. Lo que vosotros queráis compartir. Y aparte, una lista de contenidos recientes. Como veis, aquí tengo una gran cantidad de contenidos recientes. Muy bien. Vale, lo más importante es que una vez que entráis en vuestra cuenta, que aparece también en la parte de arriba, My Account, posiblemente vosotros, si es la primera vez, no tengáis ningún tipo de contenido reciente. Pero no os preocupéis, no pasa nada. Vamos al grano. Lo que vamos a hacer es pulsar en este botón, Create New Content, que nos dará acceso a crear un tipo de contenido interactivo en H5P. Bien, ahora lo que estamos viendo es la interfaz que H5P nos brinda para poder elegir el tipo de ejercicio que queremos hacer. Hemos quedado en que vamos a hacer un true-false, un ejercicio true-false. Pero podéis ver que hay muchos más. Bien, vamos al true-false. Bien, lo primero que aparece es que tenemos que escribir el título. Vale, entonces vamos a escribir un título. Da igual, depende del tipo de ejercicio que queráis hacer. Vale, la pregunta. Aquí es donde ponemos la pregunta. Bien, la respuesta correcta o falsa, en este caso es verdadera o no. Y los distintos comportamientos que puede tener el ejercicio. Lo vamos a ver más en detalle en futuros vídeos de H5P. Pero alguna curiosidad son, por ejemplo, estos dos comportamientos. Es decir, la respuesta que nos va a dar cuando la contestación sea correcta o cuando la contestación sea incorrecta. Esto podemos agregarlo nosotros a nuestro antojo. Bien, y aparte tiene un campo mayores que es el de la traducción. En este campo lo que hace es facilitar al usuario que pueda poner el idioma que quiera en sus ejercicios. Bien, yo ya lo tengo creado, entonces me voy a ir a mi cuenta y voy a ver el ejemplo que he creado para este caso de TrueFalse. Veis, esta es una vista previa del ejercicio ya creado. De modo que, ¿H5P es un programa o servicio de software libre? Vamos a decir falso. Vamos a contestar mal. Y vamos a comprobar. Muy bien, me ha detectado que es falso, que es incorrecto. Y me dice, lo siento, inténtalo donde va más tarde. Este es el feedback de lo que hemos hablado antes. Uno de los posibles comportamientos, en este caso, para cuando la respuesta sea incorrecta. Y aparte tiene los botones traducidos, como podéis ver. Mostrar solución, reintentar... Vamos a darle a reintentar. Vamos a comprobar que la respuesta verdadera es la correcta. Comprobamos y aquí tenemos. Enhorabuena. Este es el feedback que obtenemos si la respuesta es correcta. Que en este caso, verdadera es la respuesta correcta. Vamos a editar este ejercicio. Bien, aquí está el ejercicio completo de lo que habíamos hablado antes. El título, el título de ejemplo, la pregunta que habíamos planteado. Y en este caso, vamos a decir que la respuesta correcta es la true, la verdadera. Bien, aparte tiene comportamientos. Como habéis visto, antes habíamos puesto correcta. Bueno, pues cuando la respuesta sea correcta, vamos a decirle enhorabuena. Y cuando no sea correcta, pues le decimos, lo sentimos, intenta de nuevo. Aparte, hemos visto la opción de traducción, es decir, de adaptar el ejercicio en nuestro idioma. Pues por ejemplo, aquí ya están todas las respuestas adaptadas. Bien, y esto es todo en cuanto a los ejemplos. Por supuesto, os invito a que visitéis la web, los distintos ejemplos, como hemos visto anteriormente. Y que intentéis, una vez que habéis creado vuestra cuenta, crear vuestros propios ejercicios. Volvemos a la presentación. Bien. ¿Qué ventajas tiene, por lo tanto, H5P? Pues que el contenido es responsive y amiable en todos los dispositivos. ¿Qué quiere decir esto? Que la experiencia del contenido interactivo va a ser la misma en vuestro PC, en vuestro móvil y en vuestros tablets. ¿Qué más ofrece? Pues ofrece que permite incrustar este contenido que hemos creado anteriormente en CMS y en LMS. Es decir, en sistema de gestión de contenido y en sistema de gestión de aprendizaje. ¿Qué más ofrece? Pues lo que hemos dicho. Es decir, crear, editar, incluso tipos de ejercicios de vídeo interactivo, presentaciones, juegos, anuncios y mucho más. ¿Algo más? Pues sí, algo más. Nos da acceso a crear muchos tipos de ejercicios y actividades interactivas diferentes, como hemos visto. Y puede reutilizarse el contenido, puesto que si un compañero crea un ejercicio similar, nosotros podemos adaptarlo a nuestra situación. O incluso podemos traducirlo a un idioma que sea de nuestra área local. Por lo demás, muchas gracias. Espero que os sea provechoso este vídeo, que podréis utilizarlo para crear de manera más amena vuestros nuevos contenidos. Y si os ha sido provechoso, por favor, dadle al like, que esta es la manera en la que yo podré seguir creando nuevos contenidos, tanto para vosotros como para el mundo educativo en general. Un saludo y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!